Este es un proyecto que nació hace un poco más de un año. Ya habíamos partido por identificar supuestas localizaciones, donde sobre esas localizaciones, además de buscar el espacio, tener el espacio físico suficiente como para poder instalar este tipo de parques, también contar con redes eléctricas y contar con rutas que nos permitan acceder el día de mañana a realizar los trabajos de mantenimiento, a poder montarlos, a seguir equipando este futuro parque. Paso posterior, después de identificar los terrenos, sobre los terrenos seleccionados, hemos hecho simulaciones con unos programas especiales para poder identificar con los datos que tenemos de vientos, con las mediciones que hay satelitales y demás, poder identificar cierta cantidad de viento en ciertas regiones, como para tener la viabilidad técnica de instalar una torre de medición. En ese sentido, uno de los terrenos que mejor nos daba era el de Zapereira, producto de estas simulaciones, en Zapereira hace ya un año, en septiembre del año pasado, instalamos una torre de medición que mide a 98 metros de altura, con un primer sensor a 98 y de ahí va bajando con distintos sensores cada 10 metros hasta llegar a unos 30 metros de altura para medir todo el viento en sus distintas capas y medir también la turbulencia que este viento puede llegar a tener en esa zona, porque la turbulencia, más allá de la cantidad de viento, es indispensable para dimensionar el tipo de equipo y saber qué tipo de aerogenerador se puede instalar ahí para que este funcione el máximo tiempo posible sin tener tantos gastos de mantenimiento y sin generar alguna avería al equipo. ¿Por qué ustedes eligen a Zapereira? Digamos, mencionó la ruta de accesibilidad, pero imagino que hay otras localidades que también tienen accesibilidad. Digo, ¿hay una altura determinada que tiene Zapereira y una proximidad a la capital provincial? Bueno, Zapereira específicamente teníamos el terreno que identificamos, un terreno limpio, con escasa vegetación, digamos, es un campo agropecuario que hoy se está utilizando, incluso donde está la torre, al lado hay sembrado trigo, donde pusimos el equipo móvil ahora también, hay pocos obstáculos que puedan desviar o cambiar la fuerza del viento en esa zona, no hay grandes montes, entonces esa es una zona ideal, digamos, tenemos la autovía y tenemos las líneas eléctricas, porque esta electricidad que se produzca en el futuro parque tenemos que evacuarla de algún modo y hay líneas eléctricas que atraviesan el sector, que eso generalmente es una condición muy importante tener las líneas eléctricas, porque si teníamos que hacer líneas eléctricas nuevas harían inviable la inversión del parque. Bien, cuando hablamos de un parque nos imaginamos qué cantidad de paneles que ustedes aplicarían ahí. Bueno, en este parque inicialmente nosotros proyectamos instalar dos torres aerogeneradoras, dos torres que van a ir con una altura de 125 metros, Freddy, y a partir de ahí se va a instalar la máquina del aerogenerador, digamos, va a estar, el buje de esa máquina va a estar a 125 metros de altura, y las paletas que va a tener, podríamos decirlo, el aerogenerador, que parece un ventilador, pero el aerogenerador va a tener alrededor de 90 metros de radio, o sea que 100 yenes son enormes. Estas paletas, estos equipos se fabrican en Esperanza? En Esperanza sí, se fabrica parte de estos equipos, las torres están fabricando, hay dos empresas que están fabricando las torres metálicas, son... Ahí Segasica creo que es la empresa. Sí, sí, la otra empresa también, ahí tiene una planta en otro lugar que fabrica las torres también, son de acero, van montadas sobre una base de hormigón que hay que hacer sobre el lugar, sobre el terreno, una base con un radio de más de 30 metros, y con una profundidad de casi de 20 metros de hormigón para sostener esta torre y la fuerza que van a ejercer estas aspas y el viento sobre la base. Con esa energía que ustedes generarían, ¿a dónde las volcarían? Bueno, esa energía se volcaría a la red eléctrica de la EPE, que pasa por ese sector, seguramente para servir al sistema eléctrico provincial, pero también la idea de nuestra empresa es comercializar esta energía con distintos actores que quieran consumir energía, actores del sector privado que quieran consumir energía verde, digamos energía limpia. Hoy es el caso del parque fotovoltaico de San Lorenzo, que la energía que producen los paneles de ese sector está siendo volcada a la red de la EPE, pero es utilizada por la empresa de colectivos de trolebuses de Rosario para el transporte público de pasajeros. ¿Esta energía es más cara o es más barata que la energía tradicional? Bueno, esta energía depende de cómo se la compara, digamos. Si a la energía se la pone mano a mano sin subsidio, esta energía es más barata porque tenemos una inversión importante inicial, pero después el coste de mantenimiento es muy bajo y no tiene muchos otros insumos que el sol o el aire, o el viento. ¿Y de cuánto sería la inversión que hace la provincia? ¿Qué hace en realidad la EPE? La inversión ahí para instalar estos dos aerogeneradores va a superar los 5 millones de dólares. Es una inversión importante que queremos dejar en marcha, digamos, desde el sector empresarial de nuestra empresa, pero también no hacerla únicamente solos. La idea es poder abrir, una vez que tengamos cerrada toda la ingeniería de este proyecto, abrir la propuesta a que inversores privados se sumen al proyecto en esto de los esfuerzos mancomunados entre el sector público y privado. ¿Y es recuperable a mediano plazo esta inversión? Digo, para una empresa, no sé, tenemos tantas aquí, no quisiera puntualizar o mencionar alguna. Digo, dicen ustedes, bueno, estamos hablando de una inversión de 300 millones de pesos hoy. Una empresa local dice, bueno, yo tengo 10 millones de pesos para invertir. ¿Por qué estoy consumiendo un millón de pesos por mes? ¿Qué es lo que consume alguna empresa local? Sí. Como mínimo, consume el masa. ¿Es que, digo, lo plantean así abiertamente? Bueno, es la idea ofrecerlo así, con los números sobre la mesa de lo que vale el proyecto, de lo que vale la energía hoy en el mercado eléctrico, lo que están pagando los futuros inversores y que pueden reemplazarla por energía verde. Digamos, este proyecto tiene contemplado una recuperación muy rápida, estamos hablando de que en menos de 5 años estaría amortizada la inversión, y no es casualidad que estaría amortizada en menos de 5 años, sino que es producto de que la frecuencia y la cantidad de viento que tenemos en esa zona durante este año que llevamos de medición, nos daría que los aerogeneradores funcionan más del 50% del tiempo, es decir, que estarían funcionando más de 12 horas por día, produciendo energía eléctrica. Entonces eso varía notablemente el plazo de amortización, porque estamos hablando que contra un panel fotovoltaico, un panel solar, el panel solar en el día puede estar funcionando 4 horas, 4 horas y media de máxima, ¿no? Después tiene los picos de incorporación y de salida. Mauricio, hay un cambio de gobierno el 10 de diciembre, ¿tienen algún conocimiento de cómo sigue la realidad de la empresa que usted preside? Porque digo, tiene capitales del Estado, pero hay también intereses privados, y en proyectos de esta envergadura, si se frenan, si continúan, ¿ustedes lo hacen como diciendo, bueno, que alguien tome la aposta? Claro, nosotros, yo hace un poco más de 2 años y medio que llevo la conducción de la empresa, digamos, dentro de las premisas de nuestra empresa está la cuestión de avanzar con todos los proyectos que tengan que ver con energías renovables y con proyectos de gas como lo venimos haciendo en distintos sectores de la provincia. La premisa nuestra es trabajar hasta el 10 de diciembre que asuman las nuevas autoridades, dejar toda, hacer una transición ordenada con las nuevas autoridades que lleguen, que todavía al día de hoy no sabemos quién se va a hacer cargo de la empresa, digamos, tampoco se sabe de qué ministerio va a depender, por ahora, pero bueno, confiamos en que la empresa va a seguir, porque es una empresa que fue creada por todo el arco político, fue creada por una ley, esta ley fue aprobada por unanimidad, muchos de los funcionarios que hoy van a asumir el nuevo gobierno han sido legisladores o han participado de esa decisión de crear la empresa y de dotarla de recursos y personal para que la misma pueda trabajar. Bien, Mauricio, entonces, vientos importantes en Zapereira hacen que se radique allí las dos torres eólicas. Sí, dos aerogeneradores. Dos aerogeneradores, perdón. Dos aerogeneradores, hay una torre de medición de vientos y además al lado tenemos, hemos instalado ahora hace 20 días un equipo móvil de medición de viento, un Sodar se llama, que es un equipo que está montado sobre un tráiler que a partir de ultrasonido mide los vientos desde la superficie hasta 200 metros de altura, también midiendo la cantidad de viento y calidad de estos vientos. La idea hoy es validar los datos que tenemos en la torre durante un mes y después este tráiler va a salir a recorrer distintos puntos de nuestra provincia cumpliendo la misma función que la torre que va a estar fija hoy en Zapereira. Bien. ¿Son inviolables estos datos? Estos datos son inviolables. Estos datos se envían a una base, una central en Suecia. Desde Suecia nos brindan, digamos, los datos a través de la página del servidor de la empresa, pero los datos estos son inmodificables y por eso tienen un valor extra, digamos, porque estos datos están verificados internacionalmente para que cualquier inversor nacional o extranjero pueda confiar en estos datos. Bien, para finalizar, ¿ustedes creen que estos temas que son realmente de mucho interés para un medio ambiente más amigable, para reducir costos y demás, el empresariado que es el que puede invertir, lo entiende de la misma manera? Yo creo que lo entiende de la misma manera la cuestión que tiene que ver con el cambio climático, con la energía renovable y la responsabilidad social empresaria. Lo que por ahí tendría que acompañar al empresario es la cuestión económica o financiera que no hay hoy en el mercado o líneas de financiamiento para poder acceder a estas tecnologías. Que no es culpa del empresario, sino culpa de malas decisiones políticas. Que no es culpa del empresario, sino culpa de malas decisiones políticas. Que no es culpa del empresario, sino culpa de malas decisiones políticas.